No me devuelves lo que di Ya no habrá que preocuparse ¡Fuerte México! Y te perdiste junto a mi felicidad Tengo tantas cosas que decir Tantas que ya me olvidé Te lo he dicho un año otra vez Pero es momento de olvidarme y no volver Yo he bebido sobre la ciudad Porque me fuiste y ya no queda nada más Yo he bebido sobre la ciudad Y te perdiste junto a mi felicidad Yo he bebido sobre la ciudad Ya no queda nada más Yo he bebido sobre la ciudad Ya no queda nada y tú no estás